Javi con la bola, decide irse para adentro, buena ahora la acción del jugador número 20 de Real Madrid. Bola para Javi. Le entra buena la penetración con la izquierda, dos más para él. Ha sido Javi el que ha hecho la acción individual, ha reducido la distancia. 12 puntos, puede haber reducido a 10 y lo consigue. Ahí lo tenemos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!